¿Cuál es el campeón en el hermano? En el primer tramo del campeonato, ¿cómo hiciste para manejarlo eso? Sí, la primera carrera salí a buscar la victoria en cada una de ellas y cometí dos errores en tres carreras. A partir de ahí, yo con Mariano me supo tranquilizar y empezamos a correr en función del campeonato. De ahí en máximo, regular, en todas las fechas, subimos algunos percances como en Buenos Aires que tuvimos problema con la goma, pero después subamos siempre bien, así que es el mérito de todo el equipo, en un momento bajo los brazos, de todo el equipo en la competición. Quiero dedicarse especialmente a Gabriel, que el cielo seguramente está dedicado mucho, a todo el equipo en la competición, a Mariano, José, que subieron a aguantar en los momentos más difíciles, a toda mi familia, la gente, las parejas, que me apoyo en todo momento, me apoyo condicional a los sponsors también. Por esta fecha se están cumpliendo dos años de la muerte de Gabriel, digamos, es algo muy especial para vos. Sí, sin duda que es especial, me gustaría tener una olorada para poner un brazo. Fue en el que me insertó en el equipo en el 2007, y bueno, a la semana de que yo vuelva al equipo, Gabriel tiene el accidente, no lo pude aprovechar todo lo que quería, así que seguramente el cabezón lo debe estar festejando mucho, mañana vamos a salir a correr en busca del campeonato de equipo. ¿Pensabas que se podía dar hoy, digamos, en la penúltima fecha, digamos, porque mañana corren la última? Sí, pensarlo lo pensaba, sabía que era difícil. Sin duda que es algo muy bueno porque voy a correr mucho más tranquilo mañana. Sin duda, corrí tranquilo en el día de hoy, pero bueno, ya con el campeonato bajo el brazo es distinto, y me va a ayudar a correr para mañana. Bueno, fin de año redondo, ¿no? La confirmación de la llegada del equipo satélite de Toyota, protagonista en el TN, en la clase 3, digamos, y el título en la fórmula Renault. Sí, completito el fin de año. La verdad que estoy agradecido a todos los integrantes del Basalto TTA, a Darío Ramón, a Gustavo Nárez, Diego Bruna, a Pani Mayo, que fueron ellos quienes me designaron a mí, el piloto del Basalto TTA, y estoy muy agradecido. Trataré de aprovechar la oportunidad, no se presentan todos los días. En el TN, agradecido a Gustavo Cano, a cada uno de los integrantes del PS competición, que no había podido arrancar este año en la categoría, y gracias a todos ellos, hoy estoy presente y con buenos resultados, y sin duda que mi mayor deseo es que mañana obtengamos el nuestro equipo en la competición, y gracias a ello hoy puedo tener mi primer título en la universidad. ¿Cuál fue la clave del título, o cuál es? La regularidad de la cuarta fecha en adelante, y el auto contundente que tuvimos de la sexta fecha en adelante, creo que son los pilares de este campeonato. La última. Haciendo una retrospectiva, ¿no? En el tiempo, aquella prueba, o esas pruebas en River Plate, donde te habían confirmado para quedarte, y vos dijiste que no porque querías correr en karting, y tenías la perspectiva en el automovilismo. Es una decisión acertada, ahora la distancia. ¿Qué sé yo? Si lo hablamos económicamente, no es acertada. Pero bueno, fue todo lo que... Los arriba fueron cumplidos en 2005, más o menos, y yo corrí en karting. Estaba pidiendo el campeonato, mi primer año de karting. Iban en cinco años a lograr un campeonato a nivel nacional, me pone más que contento. Estoy agradecido a Cristian Sánchez, que fue quien me prestó el karting para debutar. Seguramente debe estar contento de mi pareja. Ariel Garelli fue quien me subió a Fórmula Renault. Y bueno, por suerte se dieron los pasos rápidos, y me he disfrutado, así que lo voy a disfrutar con toda mi familia y todos ellos en el día de esta noche. Felicitaciones. Muchas gracias.